Salud, salud. ¿Sabe, don Pancho, esa melodía me recuerda, ¿se acuerda de esa vuelta que doña Teresa sacó a los forasteros? ¡Ojo! ¿Te acordás? ¿Los forasteros que andaban molestando? Brava, Teresa. Mujer firme. Sí. ¿Y ustedes, que no la conocen por adentro? No saben lo que... Firmeza lo que me sobra. Firme soy pa' los quereres. En cuanto a algunos placeres, no me pierdo la ocasión. No me guardo la opinión, ni en la vergüenza me tapo. Y a su encargo no le escapo. Si piensa que voy a dirme, que en la firmeza soy firme, como cogote de sapo. Tóquese una firmeza nomás. Y si la bailamos, ¿no? Anteanoche me confesé, con el cura de Santa Clara. Me ha mandado por penitencia, que esta firmeza bailara. Dese una vueltita, con su compañera, con la tras trasera, con la delantera. Con ese costado, con el otro lado. Ponle el codito, ponle el codito, eso es muy bonito. Ponle el oído, también los sentidos. Una mano al hombro, yo te correspondo. Retírate un paso, dale un abrazo, otro poquitito, dale un besito. Ay, que no, que no, que me ha dado vergüenza. Tápate la cara, que te doy licencia. Anteanoche me dijiste, que te amara con firmeza. Ahora me salí diciendo, que olvidaste la promesa. Anteanoche me confesé, con el cura de Santa Clara. Me ha mandado por penitencia, que esta firmeza bailara. Dese una vueltita, con su compañera, con la tras trasera, con la delantera. Con ese costado, con el otro lado. Ponle el codito, eso es muy bonito. Ponle el oído, también los sentidos. Una mano al hombro, yo te correspondo. Retírate un paso, dale un abrazo. Otro poquitito, dale un besito. Ay, que no, que no, que me ha dado vergüenza. Tápate la cara, que te doy licencia. Anteanoche me dijiste, que te amara con firmeza. Ahora me salí diciendo, que olvidaste la promesa. Yo no soy de estos pagos, soy de Balcarce. Si quiere que la lleve, puede aprontarse, que digo, soy de Balcarce. Eran los participantes, número 26, en el rubro pareja de baile tradicional, por sede Merlo, Buenos Aires, Lusher y Barguengo.